Este programa llega a ustedes por cortesía de la firma de abogados Canary Pintaluga, expertos en casos de accidentes, resbalones o caídas. Karen Dentistry of Naples, atendido por la doctora Dianely Flanco. Muy buenos días y gracias por acompañarme. Feliz domingo para todos. El día de hoy hemos dedicado nuestro programa a un dúo musical urbano residenciado en el suroeste de la Florida. Sí, talento nuestro de aquí, de nuestra área. Ellos son Arteaga y El Yen. Acompáñame porque en la próxima media hora conoceremos sus temas, sus canciones, su música, como iniciaron y además nos regalan la receta del típico mojito cubano. Acompáñame a conocerlos. En la próxima media hora tenemos mucho que conversar. Arteaga y El Yen son dos jóvenes talentos cubanos que residen en el suroeste de la Florida. Con una carrera que va vertiginosamente a pasos agigantados, crecen como la espuma en las redes sociales y hoy están aquí para conversar sobre cómo se unieron, sobre su música y sobre todo sobre sus costumbres y tradiciones en esta temporada. Gracias muchachos por estar con nosotros. Gracias a ti, Florero. Un placer estar acá. Gracias por invitarlos. Gracias por tenernos en su programa. Muy agradecidos. Y nada, saludos a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Claro que sí. Aquí en el suroeste de la Florida todos los latinos estamos orgullosos de ustedes, de su talento y del trabajo que realizan por llevar nuestra música, que es definitivamente lo que nos identifica de otras culturas. Y así precisamente, hablando de géneros, ¿cómo definen la música que ustedes tocan, cantan? Es difícil. Yo creo que la mejor manera de describirlo sería música latina. Nosotros, o sea, eso abarca mucho, pero no nos encasillamos en un género específico. Nosotros mezclamos bastante con música urbana, reggaetón, rap, pero siempre incorporamos otros ritmos, ritmos tradicionales de cualquier país de lo que es la América Latina, ritmos tropicales. Entonces es difícil de ponerle un género específico. Eso fue algo de lo que nos nació cuando empezamos a hacer música, ¿no? No solamente fueron las tradiciones y el origen en donde veníamos, sino también la inspiración que nos causaba en el momento, el lenguaje que se llevaba en el momento, o cómo nazca la inspiración de la canción. Hay canciones que salen por un género que son más suaves, se le incluyen cosas urbanas, pero no necesariamente hay que hacerla reggaetón, porque es lo que se lleva. Y lo mismo pasa con canciones que son bailables. La idea es que la gente se divierta o definitivamente pase un despecho con sus canciones según sea la ocasión. ¿A quién le cantan ustedes? La idea es sube en expresar nuestros sentimientos. Es la manera en que nosotros encontramos ese lenguaje para expresar quiénes somos y cómo pensamos. Personas se pueden identificar bailando, hay canciones que se pueden identificar con más sentimientos, pero realmente la idea de Jesús es eso, de ser quiénes somos a través de la música. Expresarnos y que la gente se sienta identificada. Y para responder la pregunta, no le escribimos específicamente a nadie. Hay canciones que salen, por ejemplo, para la mamá y es algo general. Hay canciones que nacen para el amor, hay canciones que nacen que son bailables, que son para lo popular. En este caso estamos trabajando en una, que es para una mujer que necesita un cambio en su vida. Y no, ninguna de ellas quiere mujeres. No le escribimos algo. Yo creo que le cantamos a la vida, le cantamos a las personas de todos los días, a las personas de cualquier lugar. Exacto. Sí. Y justamente ese es el tema que están promocionando en este momento en las redes sociales y lleva por título. No. Bueno, esta es la flauta, el que estamos promocionando ahora en las redes sociales en la flauta. Es un tema que salió aproximadamente hace un mes y medio. Salió con video, está por ahí exactamente, ese que tiene en pantalla. Ahora vamos a empezar a trabajar en Ella Quiere. Ella Quiere es un tema que ya está escrito. Si Dios lo permite, el próximo domingo estamos haciendo video, estamos preparando video y sale ahora en diciembre. En diciembre. Tenemos como meta que salga al final de diciembre. Esta canción es una canción que originalmente se le ocurrió a actuar. Es una canción muy jocosa, muy alegre en el sentido de la letra. Llena de doble sentido. Exacto. Y entonces la otra que vamos a trabajar, si Dios es dedicada a las mujeres que necesitamos un cambio en su vida, una nueva vida, algo alegría y así. ¿Y las letras de las canciones las escriben los dos por separado? ¿Los escriben juntos? ¿Cómo funciona? Mayormente en la mayoría de las canciones escribimos juntos. Si nos sentamos, hacemos nuestra tarea juntos y de ahí salen las cosas, ¿no? Yo creo que es cuando más lo concretamos, pero hay veces también que surge de una manera independiente, sí. Mira, se me ocurrió esto o yo quiero expresar esto y entonces después nos comunicamos y lo concretamos. ¿Y qué tan rápido producen un tema? Porque veo definitivamente que acaban de lanzar uno, ya esta semana están lanzando el otro, ya están hablando de que en diciembre viene otro tema. ¿Con qué frecuencia lanzan un tema musical? Bueno, yo creo que trabajamos, para el gusto de nosotros trabajamos bastante lento, pero por una cuestión de escribir, lo que es escribir como tal, yo creo que si nos ponemos como dicen por ahí las pilas, pudiéramos hacer uno o dos temas por semana, ya la producción es un poco más complicada porque no depende específicamente de nosotros, ya depende de los productores. Pero del modo que estamos trabajando uno por mes quizás, ¿verdad? Sí, es lo que estamos tratando, de que el mercado sea constantemente, se mantengan entretenidos todas las personas que nos siguen, no darle mucho largo. Y precisamente son el hambre de esos seguidores los que los motiva a ir corriendo de un tema a otro para poder complacer a los seguidores en las redes sociales porque los escenarios ahora cambiaron, ahora no tenemos una tarima en un lugar específico, sino que a través de las redes sociales se manejan las carreras de los artistas. ¿Cómo ha sido este cambio para ustedes precisamente en este año histórico con el tema del COVID-19? Ha sido un poco, yo diría frío, porque nosotros estábamos adaptados a ese calor de la tarima, a ese calor del público, y de ahí surgían no solamente muchas canciones, sino también mucha motivación a la hora de nosotros esforzarnos, ahora tenemos que hacer los conciertos para nosotros y publicarlos. Pero es algo que había que aprender también, es una nueva técnica, una nueva herramienta y nadie se puede quedar atrás en la tecnología. Sí, eso yo creo que nos ha ayudado a trabajar esa parte, lo que es la cuestión de tener que estar más presente en las redes sociales, tener que aprender a trabajar de otro modo, a enfocarnos en el mercado de otro modo. A pesar de que sí, de que nos ha afectado precisamente por lo que dice el Jake, yo creo que también nos ha ayudado a crecer como artistas. Claro que sí, a reinventarse como artistas, como lo están haciendo todos a través de las redes sociales. Hacemos nuestra primera pausa comercial, regresamos enseguida para seguir conversando con Arteaga y El Yen, este dúo del suroeste de la Florida que expande sus fronteras para todo el mundo y a través de las redes sociales. Esas redes que precisamente nos invitamos a que los sigan. ¿Cuáles son, muchachos? Esas redes sociales. Bueno, ahora mismo estamos viendo en pantalla, estamos en Instagram, Facebook, Twitter como Arteaga y El Yen. Estamos en YouTube como Arteaga I-L-Yen, que es el nombre artístico, pero sí en la mayoría como Instagram, Facebook, Twitter, Arteaga y El Yen. Nos pueden encontrar en Facebook también como el grupo Urbano pero Elegante, un sello que nos describe en nuestra música. So, Facebook, Arteaga y El Yen, Urbano pero Elegante. Volvemos en solo minutos para seguir conversando con ella, no se lo pierdo. Gracias. Gracias. Imágenes del video del tema La Flauta que promocionan Arteaga y El Yen a través de las redes sociales. Búsquenlo y disfrútenlo completamente. Aquí seguimos con estos chicos, talento cubano en el suroeste de la Florida. Un dúo que lleva seis años desde que iniciaron esta carrera musical y en el suroeste de la Florida son muy reconocidos porque se presentan en eventos, en festivales, donde quiera que haya música urbana y haya latinos, estos dos chicos están para animarnos. Y definitivamente con una producción musical que este año, a pesar de la pandemia, se decidieron a lanzar. Cuéntanos sobre estos temas que promocionaron en este disco. Mira, el disco se llama Open Mind y decidimos ponerlo a la disposición de todos los seguidores porque fue como una... Fueron las canciones que nos identificaron al principio, canciones que fueron popularizadas por la 97.7, en eventos como Viva que hay Cora, el Backpack Event, todos esos eventos. Entonces cuando recibimos regresarla en el dúo, los pusimos a la disposición de todos los seguidores de nosotros. Fue como para cerrar una etapa, que era la etapa anterior que nos había caracterizado y además por la cuestión de que, bueno, lo que habíamos hablado, no iban a haber presentaciones este año, todo cambió así de repente. Entonces decidimos poner un poco más de presencia online y decidimos lanzar el álbum. Open Mind, yo diría que son himnos, todo el que nos conoce, conoce esas canciones y se identificaron con ellas. Y nada, ahora está disponible en todas las plataformas digitales, Apple, Spotify, donde quiera. O sea que las personas pueden buscarlos allí y descargarlos para poder tener ese material. Claro, por supuesto, sí, sí. Está completamente disponible. Qué bueno. Cuéntenme qué tienen preparado, qué viene para ustedes el próximo año. Bueno, en el próximo año planeamos seguir con la tástica que estamos utilizando ahora de al menos sacar una canción, un single, un sencillo, si Dios lo permite, al menos una vez cada dos meses. Y bueno, si todo cambia, las presentaciones, ¿verdad? Sí, lo que queremos mucho, aparte de enfocarnos, queremos ayudar a las dos cosas, las redes sociales y las presentaciones en vivo. Sobre todo nos interesan los eventos calitativos, siempre nos hemos identificado para apoyar todo lo que sea con las cosas. Comunidades de Salvador Florida, eventos para niños, todas esas cosas, siempre nos involucramos porque son parte de lo que nos identifica. Y nada, sacar mucha buena música, hacer buenos conciertos y sobre todo expandirnos a un nivel internacional, que es lo que siempre soñamos desde que empezamos. Ahora, con lo limitado que pueden estar los eventos públicos en nuestra área, por lo que ya todos conocemos, ustedes realizan eventos privados también. Sí, sí, estamos dispuestos a, o sea, manteniendo las medidas, por supuesto, de sanidad y en cuestión, a trabajar con quien lo desee, quien necesite de nuestros servicios, diría yo, ¿no? Todo el que quiera bailar y pasar un buen rato. Todo el que quiera animar una fiesta. Alegría, alegría y buena música, es nuestro mensaje. Claro que sí, es lo que ha caracterizado a estos muchachos con sus producciones y con sus videos musicales. Tienen un montón de seguidores en las redes sociales, lo que los ha ayudado a impulsar su carrera y esperan poder contar con el apoyo de todos nosotros aquí en el sueloeste de la Florida. Así que cuando usted escuche a Arteaga y el Yen, en alguna de las presentaciones, acudamos a apoyar a estos chicos. ¿Qué es lo que más les gusta en su carrera? ¿Qué es lo que más disfrutan hacer? Mi punto de vista, yo creo que, bueno, aplica para los dos hasta cierto punto, por lo que he visto, es el contacto y el roce con la gente. Ver a las personas identificarse con tu música, con tus letras y tener ese feedback, ¿no? Cuando ves a la gente bailando, cantando, cuando se te acercan a hablar contigo. Yo creo que es reconocimiento de cada artista, ¿no? Que cuando uno se da cuenta de que sí funciona lo que está haciendo, de que algo que uno crea en el cuarto de su casa, en un estudio chiquito, y tiene ese impacto que uno se visualiza, incluso cuando lo está haciendo, uno se siente ratificado, se siente como que valió la pena y que todo tiene sentido. ¿Conoce que ustedes cuando están realizando un tema, si definitivamente va a ser un hit, se va a volver viral en las redes sociales, lo presienten, lo saben? ¿Eso es subjetivo? Eso es contradictorio, porque realmente a veces unos, en el caso de nosotros, le hemos puesto toda la energía a una canción y realmente no tiene el mismo efecto que otras. Yo creo que es una combinación del momento, del destino y del público. Definitivamente el tema tiene que tener calidad, pero a la larga eso lo define el público, yo creo. Hay cosas esenciales. Yo quería preguntarles cuáles consideran que son los ingredientes que debe tener un tema ahorita, en el año 2020, para que guste y para que pegue y para que todos los jóvenes lo sigan. Lo primero que debe tener es que le guste el artista, que el artista se siente identificado con la canción, porque si no estarías poniéndote en la ropa que no es tuya. Sí, uno tiene que sentirse cómodo con eso. Cómodo, saber lo que estás expresando y cómo lo quieres expresar y defenderlo. Un buen ritmo. Exacto. Letras sencillas. Y que sea honesto hasta cierto punto el tema, yo creo. Y que sea pegajoso. Que todo el mundo lo quiera tararear, definitivamente que sí. Y lo que también es pegajoso definitivamente son las tradiciones cubanas que nos acompañan a lo largo de todas las celebraciones del mes de diciembre. Y una de ellas tiene que ver directamente con una bebida muy especial que estos chicos nos van a estar preparando en la próxima parte. No se lo pierda. Aquí está Pertiaga y el Yen, que nos van a estar haciendo un delicioso mojito cubano y hablando de cómo celebran ellos las Navidades y el Año Nuevo. Regresamos enseguida. El dúo musical urbano conformado por Arteaga y el Yen, del suroeste de la Florida, están aquí en Conversando con Fiorella para hablar no solamente de su música, sino también de sus talentos en la cocina y sobre todo de sus tradiciones cubanas durante la celebración de las fiestas decembrinas. Muchachos, cuéntenme, ¿en qué andan ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál bebida nos van a traer el día de hoy? Bueno, espérate. En esta parte, Arteaga se va a destacar haciendo su mojito cubano. Ya en otra sección, yo haré lo que es un puenco asado, freír los chicharrones, toda esa parte que está aquí. Eso lo vamos a hacer cuando hayamos superado la pandemia y ustedes puedan venir acá al estudio a realizarlo en nuestra cocina. Te imaginas, te imaginas un puenco asado ahí en el estudio. Por supuesto que sí. Ahora cuéntame, este mojito cubano, el tradicional mojito cubano, cuéntame qué ingredientes lleva. El mojito tradicional cubano, del modo que yo he aprendido a prepararlo y el que he visto que es más consistente en la mayoría de los bares de Cuba, llega el ron blanco o lo que llaman en Cuba ron carta blanca. En este caso tenemos el ron tradicional cubano, que es el bacardí. Mucha gente no sabe el bacardí, a pesar de que ahora está basado en Puerto Rico, salió de Cuba, de Santiago de Cuba específicamente. Lleva agua gaseada o agua soda, lleva azúcar blanca, lima o limón, como se le conoce, y hierbabuena o menta. Eso es lo más básico, son los ingredientes que lleva. Acá hay una versión que se ha hecho popular en los Estados Unidos, que es la que se le echa un poco de spray, pero ese queda un poco más dulce. Pero el típico... Y me dieron que habrán sacado diferentes versiones de este trago, pero nos gustaría aprender a preparar y las medidas que debemos utilizar justo en este que nos traes el día de hoy. Puedes comenzar cuando quieras. Perfecto, bueno. Empezamos con la lima. En este caso yo tengo una ya cortada, pero vamos a cortarlas. Yo prefiero cortarlas en lo que llaman wedges o cuñas, porque se aprovecha un poco más el jugo. Y yo utilizo, en mi caso, lo que es el zumo de una media. Una media lima. La ponemos dentro del vaso de mezcla. Vamos a utilizar alrededor de unas, digamos, 10, 12 hojitas de menta. Muchas personas utilizan el trago. Generalmente a mí no me gusta utilizar el trago porque le cambia el sabor. Lo hace un poquito más amargo. Yo creo que con las hojas ya está bien ya. Entonces la mezclamos. Una preparación súper sencilla para compartir en estos días. Sí, es bien refrescante, pero bien, bien sencillo. O sea, cualquiera puede hacerlo. Dos cucharaditas de azúcar blanca. No, azúcar blanca específicamente. Vamos a ponerle una y media. Entonces a partir de aquí es que empezamos el proceso de lo que es la mezcla del limón, la menta. No muevo mucho en movimiento circular lo que es el macerador. La idea es machacar o macerar. Macerarlo sin que rompa la menta mucho. Simplemente queremos extraer lo que es el zumo de la menta. Te imagino para que no quede la boronilla, ¿no? Exacto. Y lo otro queremos es el zumo del limón. Por supuesto. O sea, la hoja lo que hace es que suelta los aceites, los aromas. Y lo que sí queremos es el zumo del limón. Una vez ya la tenemos así, entonces aquí, bueno, agregamos... Yo prefiero agregar el hielo primero. Vamos a agregar aproximadamente un vaso lleno. Medimos dos onzas de ron blanco. En este caso lo voy a hacer lo que llamo el lo bartender foodborne. Sería una cuenta de ocho. Y aquí entonces mezclamos para que el azúcar ya se diluya. Aquí se pierde la mitad del hielo. Y finalizamos la preparación con la soda. La preparación finaliza entonces. El último paso es colocarle un poco de soda. Colocar la soda, exacto. Aquí hacemos un movimiento de arriba hacia abajo que se vaya mezclando todo con los zumos. Yo siempre agrego un poquitico más de hielo. Y luego la soda para balancear todos los sabores. Excelente. Cuéntenme ahora cómo celebran ustedes estos días de Navidad. ¿Cuáles son las tradiciones cubanas que siguen aquí aún en el suroeste de la Florida? Bueno, en mi caso yo soy una persona muy familiar. Yo siempre me reúno con mi familia en los días que no estamos haciendo presentaciones. Trato de que sea si no es el mismo día bueno que sea otro día. Y lo tradicional en las fiestas cubanas es el cuerpo asado al costo del carbón el congri, la yuca son plavos tradicionales. Todas esas cosas que suben el colesterol. Pero que nos encantan. Entonces la seguimos conmiendo. Yo creo que lo puedes comenzar. En tu caso que tienes niños el yen ¿Cómo mantienes la tradición con los niños y Navidad? Mira en Navidad bueno siempre se los regalos todo lo que es esa ceremonia que a ellos les encanta y nada después cuando estamos en el 31 se reúnen todas las familias. Hay siempre a veces si no cantamos en algún lugar cantamos nosotros en la misma fiesta y ellos se reúnen con nosotros y cantan y tú sabes como que se encuentran en todo ese proceso. Es un proceso que personalmente nos encanta yo lo adoro por que es algo muy bonito y nada me hace feliz. Ardiaga ¿En tu casa o qué haces con tu familia? Bueno usualmente nos reunimos usualmente nos reunimos con el yen con la familia y la familia nos reunimos comparten no solamente los gustos musicales sino también a la familia lo que los une más si estamos bien yo creo que se trata de eso se trata de esa unidad de sentirse nosotros somos como una familia entonces se trata siempre de estar unidos de estar felices juntos y de nada realmente la música para nosotros es un proyecto de vida que puede llegar a que nos ganemos 10 gramos y puede llegar a que nos quedemos cantando en el sur pero lo importante de todo es que sigamos siendo felices y contentos con lo que hacemos cada día que bueno y sobre todo porque esta unión que tienen a nivel personal y profesional se refleja en todo lo que hacen lo que los ha llevado definitivamente lo que los ha llevado a tener el éxito que tienen y que auguramos pues continúen muchísimas más producciones este próximo año y que su carrera sea muy fructífera y larga gracias por compartir con nosotros este momento y también pues finalizamos con un brindis con ese mojito quiero que lo pueden me cuenten como está Arteaga a mi gusto a mi gusto delicioso salud muchachos para ustedes y para toda su familia felices fiestas gracias un placer estar con ustedes gracias por la invitación gracias por el cariño y nada por toda la poe durante tantos años super agradecido bendiciones felices fiestas y nos vemos hacemos una pausa seguimos disfrutando de la clausa con Arteaga llegamos al final gracias por haberme acompañado durante esta media hora y también a los chicos de Arteaga y el gen talento del suroeste de la Florida que junto a toda la producción de nuestro programa deseamos que usted pase unas excelentes fiestas disfrute con la familia a pesar de estas nuevas condiciones y estas nuevas modalidades que tenemos de seguridad no olvide mantenerse siempre con el uso de la mascarilla en lugares públicos y cerrados y lavarse frecuentemente las manos porque el COVID-19 aún está entre nosotros pero estamos poco a poco ganando esta batalla nos reencontramos el próximo domingo a la mitad bien chau 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 Gracias por ver el video.